¡Aleluya! 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 ¡Venga Jesús! ¡Hay dos caminos en la vida! ¡Un camino amosto que lleva la vida eterna! ¡Un camino ancho espacioso que lleva el infierno! ¡Por cual decides hermanos! ¡La decisión está tuya! ¡Aleluya! 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 ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Venga! ¡Aleluya! 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 ¡Con nuestro hermano Abel! ¡Gracias Padre! ¡Graciasoo! ¡Siguimos! 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 ¡Aleluya! Desde muy lejos he venido para alabarte mi sangre ¡Aleluya! También he venido con mi arpa Para matarte y salvar Para alabarte y salvar Queridos hermanos, no desmayes Aunque venga luchas en la puerta ¡Que no desmayemos hermanos! Siga pues orando al salvador Cuando Cristo vuelva nos llevar Cuando Cristo vuelva nos llevar ¡Sí, pa' él! Desde muy lejos he venido Para alabarte y salvar ¡Desde muy lejos! También he venido con mi arpa Para matarte y salvar Para alabarte y salvar ¡Aleluya, santo! ¡Sí, señor! Desde muy lejos me has traído, padre Para alabarte Para exaltarte Para cantar tus maravillas, señor ¡Vamos, hermanos! Desde muy lejos he venido Para alabarte y salvar ¡Sí, pa' él! Siga pues orando al salvador Cuando Cristo vuelva nos llevar Cuando Cristo vuelva nos llevar Siga pues orando al salvador Queridos hermanos Queridos hermanos no desmayen Aunque venga luchas en la puerta ¡No les vayemos hermanos! Siga pues orando al salvador Cuando Cristo vuelva nos llevar Cuando Cristo vuelva nos llevar Solo en Jesús la salvación Solo en Jesús consola Si tú lo gustas lo encontrarás Vida de eternamente Solo en Jesús la salvación Solo en Jesús consola Si tú lo gustas lo encontrarás Vida de eternamente ¡Sí, pa' él! Hermanos, hermanas Llega su vista donde estás Busca la presencia del Señor Él quiere sanar tu alma Tu vida en esta noche Acércate a Él Y dile ahí estoy, padre Aquí me tienes, señor Y para el santo poderoso de ti Llena mi alma Llena de vida Llena de vida Con tu poder, tu espíritu Sí, señor A su nombre Por lo que vive Por lo que alaba Santo Jesús Así te alabamos, señor padre Con tu poderoso de ti Sí, padre santo Aleluya, santo Jesús Con gozo, con gozo, con gozo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano, Abel, vamos, hermano, Abel ¡Canta como Dios te lleva ese talento! ¿Cuántos se gozan a su nombre? ¿Cuántos se gozan a su nombre?